Solo una entrada han registrado las cámaras, la del representante de H. Bildu, Julen Arzuaga. Pero rota la discreción del encuentro, a la salida sí, las cuatro formaciones convocadas han expuesto su valoración de las explicaciones ofrecidas por el secretario de Paz y Convivencia. Memorial de víctimas, Instituto de la Memoria, informe de crímenes no esclarecidos, Jonán Fernández les ha dado cuenta de diversos aspectos de su gestión. La ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento no constaba en el orden del día, pero no se ha podido obviar, al menos ante los medios. PNV y H. Bildu siguen apostando por su reactivación. No se puede obligar a quienes no quieren participar en la ponencia de Paz y de Convivencia a que participen, pero de la misma manera consideramos que no se puede vetar a quienes sí que queremos trabajar por la paz y la convivencia a que impulsemos y a que pongamos en marcha. Pero Joseba Eguíbar cree también que E. H. Bildu debe efectuar un pronunciamiento de especial solvencia política. Para que determinadas cuestiones o dudas queden absolutamente despejadas. Quiero decir que hay gente que está esperando acontecimientos que puedan propiciar o protagonizar terceros. Lease la organización ETA. PSI y PP, por el contrario, creen que la ponencia ya no es viable. Mi percepción es que hay un convencimiento generalizado de que la ponencia de Paz y Convivencia es una ponencia que ha muerto. Desgraciadamente lo que ha ido ocurriendo es que lejos de ir ampliando consensos, lo que ha llevado a la política que desarrolla el gobierno es a que tengamos menos consensos hoy que teníamos ayer. En esta reunión tampoco ha concitado apoyos la propuesta de Jonan Fernández de crear una comisión de seguimiento del plan de Paz y Convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!